Hola terrícolas, bienvenidos a mi canal, welcome to my channel, yo soy Lucho González, I am Lucho González y en el video de hoy les vengo a traer el último episodio, por fin se termina esta serie de cadalso que no se terminaba más el episodio 9, si bueno digo cadalso sea así, son poquitos capítulos, o sea son 9 capítulos Lucho de que te quejas pero cadalso porque es muy larga la traducción que tuve que hacer, claro al ser pocos capítulos, como ya lo mencioné anteriormente, el guion tiene que ser larguísimo larguísimo pero larguísimo, así que bueno, si más o menos estaré hasta las 8 y media traduciendo y después tengo que traducir la serie de mañana, la de mañana que se vienen dos capítulos de la serie de mañana y son no sé, dos horas que tengo que estar traduciendo, pero bueno yo lo hago con toda la voluntad del mundo y la verdad que estoy feliz de hacerlo, así que bueno hoy por fin descubriremos quien será el chupavidas, el life sucker bueno, cuando lo descubran, bueno porque yo ya me lo spoileé obviamente, lo jugué antes porque lo tuve que traducir pero cuando lo descubran se van a caer de culo de palpizo, no van a poder creer quien era el life sucker algunos si, algunos van a decir, ah si yo ya pensé que era tal, que era esta persona pero no, algunos se van a caer de culo palpizo porque es inesperado lo que quien es el life sucker así que solamente esa pista les doy bueno, ahora si entonces si quieren descubrir la verdad tanto como yo arrancamos con el episodio dice, Dominic tiene su sospecha sobre el bebedor de vida, o sea sobre el chupavidas pero tiene razón, no lo sé, y dijo que era Sander, así que bueno, yo no quiero que sea Sander no, porque yo estoy enamorado de Sander, yo quiero que Sander se quede con Melinda, de verdad pero bueno, veremos a ver que sucede, ok así que ahora si, arrancamos con el capítulo ah, como digo siempre sin más dilación entro vídeo me salió Vocaloid episodio 9 desastre, las cartas Sander vos me estás tomando ¿usted está tomando el pelo derecho? no sé algo, sí, hijo Sander es la persona más dulce del mundo perdón, ah, no, no, esa no es la voz de Melinda, chicos Sander ¿usted está tomando el pelo derecho? Sander es la persona más dulce del mundo si la gente fuera café, Sander sería frappuccino doble de chocolate con azúcar extra entré re mala, puta madre eso no es café, Melinda es una taca al corazón en una taza y precisamente por eso no es sospechoso ¿por qué eso lo convertiría en un fanático de la vida? o ¿por qué eso lo convertiría en un chupador en un chupavidas? porque ese podría ser su complot manipulador para atraer a la gente como la Venus atrapamoscas ¿crees que solo es otra planta? y luego chasquido te falta un alma tu familia te llora como si como si ni siquiera estuvieras allí y el gobierno todavía quiere que llenes tus formularios de impuestos ¿alguien te ha dicho lo deprimente que eres? ¿cómo puedo estar seguro de que tú mismo no eres el chupavidas? entonces ¿por qué te diría todo esto? para distraerme, para jugar conmigo bueno, yo acá en las dos opciones o sea, para jugar o para extraerla sería lo mismo que para que se lo dijera que se lo dijera por esto pero no, yo creo que bueno para extraerla va por favor si me hiciste confiar en ti y al mismo tiempo desconfiar de todos los demás sería un blanco fácil cierto ¿pero realmente crees que te consideraría tan tonta como para creer en hecho? como para caer en hecho eres una bruja inteligente que viene de una familia poderosa preferiría que te unas a mí que te destruya créeme no soy el chupador de vidas que estás buscando está bien digamos que confío en ti por un minuto que deberías totalmente como sea a pesar de toda la noción de que Xander es un chupador de vidas es ridícula aceptemos que es una posibilidad ¿pero qué hay de Jasper? no deberías saber por qué te ha estado intimidando durante años Melinda ¿por qué le está enamorando de mí? ¿amor? ese chico no conocería el amor si lo mordiera en el trasero y bailaría tango con él tiene 10 años en el cuerpo de un adolescente te mereces mucho más que eso ahí te dijo la aposta Melinda así que ahí tenés que hacerle caso bueno ¿su comportamiento ridículo no lo excluye de ser un monstruo potencial? si él es un idiota inmaduro ¿por qué pensarías que podría ser una criatura vil? porque todavía evoca energía negativa la intimidación si bien es extremadamente juvenil es una excelente manera de lograr el efecto deseado no lo sé sigo pensando que podrías estar equivocado sobre ambos ¿quién más podría ser? ¿tu abuela? no arrastres a mi abuela a esto ¿ves? lo hiciste enojar dile a ese chico que espero que le gusten las moscas porque esa será su única dieta después de lo que de que ah porque esa será su única dieta después de lo que ay mierda me trabo porque esa será su única dieta después de que lo convierta en una rana ¿hablas en serio? es como si ella ah claro clarividente ¿qué es tan gracioso? ¿qué es tan gracioso? pregunta bueno por cierto dile a que le pregunta a su padre cómo le está yendo con esa nueva poción he estado recibiendo críticas estelares por ello ¿mi papá le compró una poción a tu abuela? ¿para qué? bueno mi abuela ha estado experimentando con varias pociones ayudando mmm problemas de potencia pero ¿por qué mi papá necesitaría eso? ya es una persona extremadamente poderosa e intimidante volvamos al tema anterior está bien entonces ahora que hemos reflexionado sobre Sander y Hasper si tuvieras que elegir a uno de ellos como el sospechoso más probable ¿cuál de ellos sería? chicos me estoy adelantando mucho al texto eh veo yo elegiría a Hasper como el sospechoso y sí honestamente tendría que ir con Hasper no solo porque había hecho de mi vida un infierno hasta hace poco pero también estoy más inclinada a sospechar de él por su personalidad eso tiene sentido personalmente ambos me parecen igualmente probables pero ya veremos mañana ¿qué pasa mañana? parece que tu abuela también tiene una respuesta para eso las cosas golpearán al fan hola mañana mi vieja némesis puedo decir honestamente que temo a las clases de hoy tengo la sensación de que el imbécil podría rebelarse hoy debería hablar con Nina últimamente la he estado descuidando por todo este desastre Nina ¿estás ahí? claro Melinda ¿qué pasa? bueno ayer hablé con Dominic y mi abuela ¿tu abuela? ¿la famosa abuela clarividente? sí ¿qué? ¿no estás sorprendida por Dominic? por favor has estado sobre el chico desde que rompió con Lea lo niego lo admito lo voy a admitir ¿por qué no? bien admito que hemos pasado un poco más de tiempo juntos de lo que solíamos pero durante la última semana pude ver un lado completamente nuevo de él ¿cómo qué? ¿sus abdominales? oh niña traviesa ah oh niña traviesa no dijiste nada deja de molestarme he estado pensando la situación de soccer de toda la vida ¿sí? ¿qué te diste cuenta? bueno a menos que estemos buscando un húngaro hambriento que tenga algo para la aliteración y los estudiantes estadounidenses tiene que ser alguien de nuestra clase ¿lo es? ¿y si es alguien mayor? ¿alguien que podría ganar algo derrotando futuras brujas y magos poderosos? como dios mío dios mío nina eres una genia el profesor redrich lo ha tenido la ha tenido conmigo desde siempre no solo contigo Melinda constantemente intenta fallar tanto a Lea como a Dominic ¿no está tratando de fallarles a todos? tal vez pero Dominic y Lea tuvieron una oportunidad de ser benedictores hasta su clase no puedo creer que no haya visto esto antes hablaremos en la escuela hoy tengo que cuidarlo sí solo ah solo promete tener cuidado ¿de acuerdo? no quiero que te pase nada malo por supuesto solo prestaré atención extra gracias por cuidarme lina eres una gran amiga siempre mejor amiga debería cambiarme de ropa incluso si muero hoy debería mirarlo debería estar lo mejor posible no o sea si morís hoy deberías estar lo peor posible o sea no te vas a morir con el gran lujo ¿no? a ver ropa 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 bueno miren los looks que lindos que están bueno para morir miren esto bien depresivo con la calavera ahí hermosa o te podés morir así como si fueras una trabajadora por lo menos morí trabajadora pero no que te mueras cómoda ahí está ¿es esto realmente lo mejor? sí bueno tienes que trabajar con lo que tienes hola hermosa ¿lista para ir? sí y lista para patear algunos traseros también ¿cómo me llamaste? me escuchaste fuerte y claro eres un imbécil sin cerebro y eres un imbécil sin corazón ¿cómo te atreves a hablarme así? diré lo que quiera idiota no te puedo creer ¿por qué alguien querría perder un minuto de tu tiempo contigo? bueno yo diría que Melinda definitivamente querría perder mucho tiempo conmigo conmigo sí desperdicio la palabra crucial aquí está celoso de que ella no te dé la hora del día tal vez lo haría si no estuviese demasiado ocupada llorando por todo su acoso escolar durante todos estos años ¿qué diablos está pasando aquí? debería preguntar le voy a preguntar a Sander Sander ¿qué está pasando? ¿cás perduda de mis sentimientos por ti Melinda? ¿tus sentimientos por mí? sí estoy enamorado de ti chicos la hermosa pareja que harían estos dos amé de verdad mi escena favorita Sander lo estoy he estado enamorado de ti desde desde bueno desde siempre ¿y cuánto tiempo ha durado eso para siempre? ¿dos días? ¿cómo te atreves? mi amor es mucho más fuerte que el tuyo ¿ah sí? pruébalo ¿cómo? destruyendo a nuestro enemigo supremo ¿por qué destruiría al chico nuevo? él está viviendo con ella la está besando probablemente también la haya costado ¿y qué? ¿Melinda no va a decir nada? lo voy a matar Sander anímate ¿qué diablos te está pasando? no puedo no puedo soportarlo Melinda tengo que tenerte sobre mi cadáver ¿quién era ese? soy yo Luke también te amo Melinda ignora los idiotas no los necesitas paso a un lado Luke Melinda necesita un hombre real como yo ah abran paso Luke Melinda necesita un hombre real como yo Patrick eso es ¿quién es Patrick el que murió? tengo que tomar algo de aire no puedo soportar esto más ustedes dos no se atrevan a lastimar a nadie mientras estoy fuera no puedo creer esto se han vuelto todos locos o de repente son la seductora más atractiva del siglo o hay algo extremadamente sospechoso y no puedo humillarme pero hace una semana no podría haber tenido una cita incluso si fuera la estrella principal de la nueva temporada de The Bachelor Loret Nina finalmente ¿has visto ese desastre dentro? sí tengo es muy divertido ¿no? ¿divertido? desgarro de nervios más probable todos se han vuelto locos ¿no era eso lo que deseabas? ¿ser querida y deseada? bueno ahora lo tienes no me gusta esto por supuesto puede que se maten unos a otros al ritmo que van ¿y qué? déjalos ¿no es como si fuera una gran pérdida de todos modos? Nina eres tú no ¿Nina? sí Melinda soy achupador de vidas que estabas buscando ¿vieron? pero pero ¿cómo? ¿por qué? como es fácil le rogué los espíritus que me dieran esos poderes porque es un poco complicado verás quería ser una gran bruja como tú pero seguía fallando mi papá seguía presionándome para que fuera el mejor para que fuera la mejor en todo lo relacionado con la escuela los deportes la brujería pero no pude no contigo alrededor eres mi mejor eres mi mejor amiga Melinda y no quería hacerte daño entonces esta era mi única opción Nina ni siquiera eh no sé lamento mucho que sintieras que no podías hablarme de eso no es no me habrías entendido de todos modos Melinda siempre lo has tenido todo grandes poderes gran familia grandes calificaciones bueno no tienes novio pero ahí es donde entré ¿qué quieres decir? esos chicos se adentró ninguno de ellos realmente está enamorada de ti Melinda los hechicé vieron es una puta ninguno de ellos está realmente enamorada de ti enamorado de ti Melinda los hechicé me alimenté de su odio y celos el uno hacia el otro cuanto más fuertes son esos sentimientos cuanto más fuerte me vuelvo y pronto seré la bruja más fuerte de la ciudad no tan rápido Nina la abuela de Melinda ¿qué estás haciendo aquí? estoy aquí para limpiarte no estás pensando claramente y ya has causado tanto daño tu pobre alma el consejo no estará contento con esto ¿el consejo? mira cariño yo no hago las reglas jugar con la magia en el nivel de succión tiene que tener algunas consecuencias lo más probable es que seas expulsada de la ciudad de brujas y que tu memoria se borre ¿qué? no, no eso no puede pasar mi papá me rechazará bueno lo bueno es que Nina ni siquiera recordarás a tu papá el consejo probablemente te convencerá de que toda tu vida has querido ser agricultora en Oklahoma no hay nada que se pueda hacer quiero decir nadie ha herido nadie ha sido herido de gravedad bueno hay una cosa ¿la hay? por favor dime haré lo que sea bueno si bien voluntariamente conmigo me deja realizar un exorcismo en ti el consejo podría ser más indulgente cuando se trata de tu castigo especialmente si una bruja clarividente tan gradiosa como yo garantiza que nunca vuelvas a hacer algo así está bien acepto bien ahora ven conmigo Melinda espero que tomes té conmigo después de la escuela si abuela bueno y ahora les spoileo que empiezan a caer todos los hombres uno tras otro y el que más me dolió ahora voy a recibir el cuchillazo en el corazón porque me va a hablar Shander y miren lo que tiene para decirme y ahora que todo este lío será atendido ¿habrá más sorpresas? hola Melinda solo quería disculparme por lo que sucedió en el aula no sé lo que me pasó yo nunca he tenido sentimientos por ti todavía no tan raro chicos me rompe el corazón me hace crash pero espero que sigamos siendo amigos por supuesto no yo quería que terminara con él hey cara apestosa hola Jasper me acabo de dar cuenta que realmente me acabo de dar cuenta de que realmente realmente te odio se podría decir que te desprecio no sé por qué quería besarte porque ahora quiero lavarme la lengua con un poco de sopa solo de pensarlo ¿sopa? ¿te refieres a jabón? y acá les aclaro que sopa y jabón en inglés soap es sopa y en y jabón es so también o sea creo que la traducción o sea la pronunciación es así hay las motos con los deligre la puta madre soap 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 vieron que es muy parecido sopa y jabón son muy parecidos en inglés por eso como sea Melinda ya no puedo mirarte bueno chavo anda a caber hola Melinda miren lo que me va a decir este que miren los huevos esto es de huevo seco esto esto que va a decir es de huevo seco solo quería hacerte saber que estoy agradecido por todo lo que has hecho has encontrado el gran trabajo del soccer de la vida espera no vas a decirme que no estás enamorado de mí o eso nunca estuve enamorado de ti huevo seco pensé que seríamos una buena pareja ya sabes racionalmente pero me di cuenta de que podría sentir algo por Lea aunque no tenga mucho sentido quiero decir ella es una bruja mucho peor que tú pero todavía la prefiero vieron huevo seco así que intentaré recuperarla gracias por escuchar wow solo wow de vuelta al principio ¿qué quieres Zephyr? ¿para decirme de que realmente decidiste mudarte a Nueva Zelanda? ¿por qué preferías pasar toda tu vida criando ovejas conmigo? ah no pero hay un cierto secreto que te he estado ocultando ¿quieres saber? ¿quieres saber su gran secreto? yo acá puse que no porque bueno no me alcanzan los diamantes entonces bueno ven y no la verdad que no tengo mucha guita como para comprarme los 1500 yo no tengo 134 dólares en este momento me encantaría sería rico si los tendría pero no así que le puse que no 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 puedo manejar más secretos hoy esto tendrá que esperar ok puedo entender eso de todos modos Melinda siempre he estado enamorado de ti solo porque el hechizo se rompió no dejé de amarte tomaría mucho más que eso para disminuir tú tú ¿quieres decirme que no había nada mágico en tu amor por mí? por el contrario Melinda hay todo lo mágico en mi amor por ti pero lo hago menos real oh Zephyr ¿o deberías llamarte Zane? ¿cómo quieres llamarme Melinda? mientras no sea Jasper, Dominic, Sander, Luke o Patrick fin bueno y así termina creando a mi amante ¿de qué se trató esta historia? bueno de que Melinda era una chica de que bueno no era querida por nadie como lo acabaron de ver no era bueno no era lo suficientemente atractiva seguramente a alguna de mis suscriptores le ha pasado esto pero bueno de mis suscriptoras le ha pasado esto pero bueno comenten en los comentarios si sucedió y si no también si no les sucedió comenten también no hay problema pero bueno entonces como que crea un amigo imaginario ¿no? es como para así decirlo un novio imaginario creando a mi amante ¿no? entonces bueno crea Zephyr y bueno y Zephyr es obviamente la persona que siempre amó a Melinda ¿y por qué? y bueno porque viene de la imaginación de Melinda obviamente sería tipo como Darcy y y y Annie como para que me entiendan no Darcy ¿cómo se llamaba esta? y Lizzie Darcy y Lizzie como para que me vayan entendiendo mejor pero bueno no ay yo quería a Sander ¿eh? de verdad por Jasper era un patán de mierda o sea muy guapo todo bien pero la verdad un patán de mierda no me gusta después a veces las personas lindas son las más malas no sé por qué pero bueno ay qué barbaridad eh sí y después eh no sé eh o sea sí yo quería con Sander y lamentablemente con Sander no pude estar y también me prohibieron estar con Dominic porque con Dominic también me hacía una ilusión y eso de huevo seco o sea prefiero seguir con Leo o sea ¿qué te pasa? ¿cómo la vas a ilusionar así? ¿estás loco negro de mierda? bueno ya está eh me voy a me voy a mirar eh no no me voy a mirar nada ya está tengo que terminar acá pensé que venía un video pero no porque no estoy mirando la pantalla o sea estoy mirando la pantalla de mi computadora que es donde está todo eh todo traducido y bueno y ahora tengo que borrar todo el guión porque ya terminé de leer así que bueno ya está agua así agua así ay chicos miren todo lo que es por favor ay es muchísimo bueno y bueno finalizamos creando a mi amante bueno acá se vienen todas las series en inglés las cuales no voy a traducir y no vienen al caso pero mañana se viene esta mañana continuamos con lo paranormal y se viene esta un grave error fiesta de Halloween conectarte con un chico enmascarado en Halloween parece que las malas ruptas resultan en malas elecciones de vida bueno esto va a suceder mañana mañana un grave error y después creo que voy a finalizar con esta lo paranormal ex for you ex your ex no sé conjuro para tu ex no sé algo así se llama pero bueno es la más larga tiene 15 capítulos así que imagínense uff off 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 pero bueno nada chicos ok bueno ya ya con esto vamos a finalizar paranormales después bueno estas tres se van a venir ya bueno ya finalizando el año supongo porque es para son para rellenar pero mi idea es completar todos los libros y bueno nada chicos y chicas me despido con así con la con la etapa de los libros me despido no me despido con la etapa del libro de hoy no ahí está el fin así que bueno chicos y chicas espero que les haya gustado mucho el video de hoy si les gustó por favor no olviden dejar su like en los comentarios y en el video también dejen su like en el video y en comentarios bueno en comentarios no hay mucho pero en el video por favor dejen su like no olviden también activar no primero comenten comenten para bien o para mal porque yo siempre voy a estar leyendo sus comentarios comenten por favor se los pido no olviden también compartir el video por todas sus redes sociales suscríbanse a mi canal es que me voy olvidando león chicos bueno suscríbanse a mi canal por favor se los pido que ya somos 261 suscriptores y vamos subiendo cada vez más se van a reír con Lucho González bueno en estas series no sé si se van a reír mucho porque bueno no tienen muchas cosas graciosas como para que sucedan para que yo meta un chiste pero más adelante voy a hacer yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes para que ustedes se sigan riendo así que por favor denle like al video compartanlo ayudan a que se difunda y vamos a romperla y no olviden activar la campanilla así no se pierden cada vez que Lucho González sube nuevo video a su canal de YouTube dicho todo esto finalizo y me voy ya urgente a traducir la nueva serie así que mañana se vienen dos capítulos mañana vuelven a hacer dos el viernes dos el lunes dos martes dos y después vuelvo a hacer uno y ya el jueves que viene o sea mañana jueves 18 pero no mañana sino el jueves 25 arrancaríamos ya con X for X your ex y ya después arranca el mes de julio y arranca las series de julio arrancaría una serie en inglés de julio o sea arrancaría con las series de crímenes y ya con eso una serie en español porque ya no aguanto más o sea tengo que hacer una serie en español sí o sí así que chicos y chicas será hasta mañana aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa